El secretario general de gobierno, Rodrigo Reyes Muguerza, señaló que desde el inicio del proyecto del viaducto elevado en el boulevard metropolitano, tienen comunicación con el Instituto Nacional de Antropología e Historia, INAH, para atender las observaciones e insistió en que no afecta la Declaratoria de Patrimonio Cultural de la Humanidad. Destacó que desde el 31 de octubre de 2023 se recibieron una serie de recomendaciones por parte del INAH encaminadas al paisaje urbano y el tema ambiental. Aseguró que, además del instituto, atendieron a otros organismos como el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios y Comos y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO por sus siglas en inglés. De igual manera, enfatizó el funcionario, se respetaron los lineamientos para evitar incurrir en alguna omisión que ponga en riesgo la Declaratoria. El patrimonio cultural e histórico de nuestra gran ciudad no está ni debe estar peleado con el progreso. Reyes Muguerza rechazó que el acuerdo del inicio de la declaratoria como zona de monumentos históricos en la ciudad de Zacatecas pueda frenar el proyecto del segundo piso. Incluso cuando se logre esta declaratoria, el contenido del acuerdo establece cuál es la zona que estaría protegida, que por cierto coincide con la zona protegida por la UNESCO al ser Patrimonio Cultural de la Humanidad. Y esta zona protegida, estos monumentos, estas calles protegidas, se encuentran enlistadas en el propio acuerdo. Y en este acuerdo, precisamente ustedes lo pueden consultar, hay un código QR en donde van a encontrar la lista de calles, de monumentos, que se están proponiendo como esta zona de monumentos históricos. Y al revisarla de manera integral, se van a dar cuenta que en ningún momento hay un monumento histórico o una vialidad que esté en el perímetro en donde va a ser construida o construido el viaducto elevado. Es decir, dentro de esta lista no se encuentra el bulevar metropolitano. La buena noticia es que esto confirma lo que hemos venido diciendo, que la construcción del viaducto elevado no pone en riesgo el nombramiento de Patrimonio Cultural de la Humanidad. ¿Por qué? Porque esta lista, este perímetro coincide con el de la UNESCO. Y al coincidir, podríamos decir que se trata exactamente de la misma zona limítrofe. Asimismo, rechazó que el viaducto elevado tendrá por sí solo un costo de 7 mil millones de pesos. Ese, dijo, será el costo total del proyecto de movilidad para el bienestar MOVI. Argumentó que este dará preferencia a un medio de transporte eficiente y la zona comercial cobrará vida. Durante el foro de análisis sobre el viaducto elevado, realizado este jueves, los especialistas Lilia Patricia Humara Ramírez y Alberto Patrón Solares afirmaron que esta obra solucionará el problema de movilidad que se presentaría en 2028 y permitirá contar con capacidad suficiente durante los próximos 30 años. Informativo NTR